En algún lugar de una ciudad de 17 millones y medio de habitantes, los avances científicos en el campo médico han dado lugar a una auténtica pesadilla. ¡Rápido, meterlas ahí! ¡Mátale! ¡No podemos dejar testigos! Born, Banco de Órganos de Recolección No Voluntaria. Los procedimientos legales de donación voluntaria de órganos lo hacen frente a la demanda de trasplantes urgentes. Mis hijas no se han escapado, las han raptado. Jóvenes inocentes desaparecen sin dejar rastro. Ya lo sé, podrían acabar muertas, no he dejado de pensar en ello. ¿Has visto a estas chicas? ¡Eres un maldito mentiroso, Sidney! Basada en titulares de prensa verídicos, surge la historia de Born, una organización especializada en la comercialización ilegal de órganos humanos. ¿Y qué quieres que hagamos, Charlie? ¿Acabar con todos ellos? ¿Cuándo terminará? ¿Cuando estemos muertos? Si no consigue evitarlo, en doce horas los cuerpos de sus hijas terminarán vendiéndose al mejor postor en el mercado negro. ¡Hijo de puta! ¡Es un abuso! ¡Los maten! ¡Los detienen! Born, con Rush Hubble, Hawke Howell, PJ Souls y Rush Tumbling. Born. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.